Sí ¿Qué es tu taekwondo? Diría Bruno ¿Qué es tu taekwondo? ¿Qué? ¿Qué es tu taekwondo? ¿Qué es tu taekwondo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uuuuh! ¡Ay! 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 ¡Fuera! ¿Entendés no sabías que ha sido hilo? Está todo bien Pese que era el iHein ¿No lo conociste al iHein? ¡Sacose la baja! ¡Oye! ¡Uy! Estoy grabando todo lo que digo ¡Hey! ¡Ley! ¡Yeah! ¡Hey, hey! ¡Gracias!